A veces me pregunto qué significa la Boncler, en qué te inspiraste para este maravilloso nombre. Te lo voy a contar, claro que sí. Esa posiblemente sea una de las historias más bonitas de mi vida, aunque he de reconocer que también tiene matices muy tristes. Ese nombre fue como una premonición, para mí, la verdad. Yo tenía tres mascotas, Like, Bonnie y Clare. Bueno, digo que tenía porque hace apenas dos meses me quedé sin Bonnie. Una perrita buenísima que ha estado conmigo 12 años, dándome todo su cariño y todo su amor. Y de ahí viene el nombre de la Boncler. Son las iniciales de mis tres mascotas, Like, Bonnie y Clare. Como tú dices, es un maravilloso nombre, la verdad que sí. Un nombre que va a quedar para la posteridad en honor a mi Bonnie. Que está en el cielo de los perritos y yo sé que me va a esperar hasta que me vuelva a cruzar con él.